Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se da la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, vuelvamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, como se transforma el aire del lugar Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, fuera así de la pena y el dolor Dale alegría, alegría a mi corazón 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 Dale alegría, alegría a mi corazón